Hijos problema. Todos los países están construidos por sociedades, y éstas, a su vez por individuos, que constituyen gran diversidad de grupos. Pero uno de estos grupos primarios, en la sociedad, es en el que se encuentra ubicada la familia. Definamos la familia como aquel grupo, donde todos comparten afinidad de algún tipo. Además de que algo que caracteriza a las familias, definitivamente, son los roles sociales que comparten sus miembros, de tal manera que no existiría una familia, sin aquellos que jueguen el rol de padres, y de aquellos que actúen el rol de hijos. Es precisamente de los hijos. De los que vamos a ocuparnos en este momento, así como existen múltiples clases de padres, los hijos e hijas también varían según sus diversos roles, aquel papel que desempeñan. Unos son los ejemplares, otros son los primogénitos, y actúan como segundos padres en ausencia de los primeros, podemos hablar del consentido, o del hijo predilecto, la hija única, a la que siempre hay que cuidar, el único varón. Que va a llevar el apellido, y, a representar a su padre, como embajador ante la sociedad. El tema principal que nos abarca en esta edición, son los mal llamados hijos problema. Quienes se representan como la oveja negra de la familia, y que a su vez, son la fiel representación de las debilidades de esta, y a los cuales se les achacarán toda clase de males. En psicología se suelen llamar chivos expiatorios, porque sirven para expiar culpas y pecados de los demás integrantes del hogar. Aunque a veces se pueda expiar a través del hijo enfermo, o del ya fallecido. Veremos que no es nuestro tópico fuerte de hoy. Este rol, es asignado, y, de entre las características principales, que los hijos problemas podrían presentar. Citaríamos que, estos suelen ser los hijos que arrastran malas calificaciones, suelen ser los principales responsables de los que caminan mal en el hogar, y se les cuestiona acerca de. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano o hermana que es más de esto o aquello? Son los más renuentes a caer en problemas de drogas, o comienzan a delinquir a edades muy tempranas, o peor aún, se vuelven delincuentes de primer nivel y terminan cumpliendo condenas en la cárcel. Nunca se van de la casa del todo, pero arrastran cantidades de parejas e hijos, en sus hojas de vida, ni trabajan ni estudian, abarcan el fenómeno también comprendido como ninis. Y lo impresionante de esta circunstancia, es la gran cantidad de padres que los miman o compadecen. ¿Qué sustenta un rol tan desastroso? Pues bien. Una necesidad inconsciente, de los padres, de que al menos una persona de su familia jamás abandone el nido, y así intentar asegurarse de que alguien los podría cuidar hasta el día de su muerte. Suena como una pesadilla, digna de una película de terror. Se supondría que parte de la función natural de los hijos, es crecer lo suficiente, como para hacer sus propias vidas y volverse autosuficientes, el hijo debería superar al padre, al igual que sucede en la mitología universal. Existen muchas formas de arreglar el problema de los padres, y su latente temor a quedar abandonados durante sus últimos años. Padres e hijos pueden mejorar sus canales de comunicación, y así solucionar el problema, y por último, es ilógico pensar que alguien tan disfuncional como un hijo problema, que no puede cuidar ni de sí mismo, cuide de sus ancianos padres. Pues los abandonará, una vez que vea que, ya no puede sacar provecho de estos, además de que los hijos problema atraviesan por periodos en que se van de la casa, y con nómadas. Van de un lugar a otro, lo cual no garantiza el cuido de los progenitores, por ninguna razón. Los padres deberían llevar sus procesos donde, elaboren correctamente sus soledades, o demás debilidades que los aquejen. Se pueden destruir estos roles, dando educación apropiada a sus hijos e hijas, ellos a su vez. Pueden desmantelar estos juegos de rol, rechazándolos y escogiendo uno más adecuado. Se recomienda fomentar la unión familiar, una mejor comunicación, y una plena conciencia de la situación familiar actual, para evitar que se formen personas o sujetos, tan disfuncionales que dañen dramáticamente a la sociedad. Si el núcleo familiar se vuelve funcional, los sujetos que produciría, podrían crecer como individuos mejor adaptados al medio en que vivan. Se encuentra en nuestros hogares la posibilidad de construir un mundo mejor.